Hoy cumplimos 17 años juntos Llenos de amor y felicidad Llenos de amor y felicidad Y a sus 17 años juntos Llenos de amor y felicidad Un camino de entrega y cariño Y ante todo de fidelidad Ante todo de fidelidad Y mejor sitio para celebrarlo En la iglesia junto a la fe Lo de antes, familia y amigos Nuestro sueño se ha hecho realidad No sé lo que sentiré Al salir por esa puerta No sé lo que sentiré Cuando tú seas mi marido Y yo seas mi marido Hace un rato al salir de mi casa A mis padres me lloriquea A mis padres me lloriquea Hace un rato al salir de mi casa Y a mis padres me lloriquea Me imagino que se acordarían De aquellos que ya no están De aquellos que ya no están De aquellos que ya no están Mi abuelo Antonio, mi abuela Pepa De mi abuelo Joaquín o quizás O tal vez de mi abuelo no lloriquea Dios no me ha podido acusar No sé lo que sentiré Al salir por esa puerta Salvo y no sé lo que sentiré Cuando tú seas mi marido Y yo sea mi marido Y yo sea mi marido Y yo sea mi marido Que alegría más grande sentía Viéndote por la iglesia venir Viéndote por la iglesia venir que alegría más grande sentido, conviéndote por la iglesia alegre, con tu madre bestia de madrina, por lo que eso era para ti. Por lo que eso era para ti, muchas gracias a Carmen y Salva, por tu amor que recibe, y por darme hoy la flor más bella, que criaste y respetó a ti. Olé, no sé lo que sentiré, al salir por esa puerta, no sé lo que sentiré, cuando tú seas mi marido y yo seas tu. Olé. 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 Que está llena de amor, de alegría que nos acompañe, pues son la fe de nuestra pasión. No sé lo que sentiré, al salir por esa puerta, no sé lo que sentiré, cuando tú seas mi marido y yo seas tú. Gracias.